Hola saludables, yo soy Santi Díaz, asesor nutricional y deportivo, especialista en microbiota intestinal y entrenador personal. Hoy voy a hablar de los prebióticos. Tengo muchos comentarios de muchísima gente que me dice, ¿qué alimentos son los prebióticos y cuáles debo consumir diariamente para mejorar el tema del tránsito intestinal y demás? Entonces voy a aclarar estas dudas en este vídeo, pero los prebióticos son los alimentos, las partículas fermentables que van a dar de alimento a nuestras colonias de cepas o bacterias que tenemos en nuestro intestino. Por lo tanto, lo vamos a consumir a través de los alimentos, alimentos ricos en fibra, en ácidos grasos de cadena corta o también llamados butirato. El butirato es el que va a ayudar a la mucosa intestinal a sellar el epitelio intestinal. Entre epitelio intestinal y epitelio intestinal hay unas cremalleras llamadas Thai Jackson, que son unas cremalleritas que lo que hacen es sellar el epitelio para que las toxinas no salgan al torrente sanguíneo. Por eso es tan importante el tener la mayor diversidad de bacterias posibles en nuestro intestino a través de la alimentación. Los alimentos prebióticos predeterminantes y que deberíamos consumir a menudo en nuestra alimentación son los altos en fibra, como pueden ser las legumbres, cocinadas y una vez cocinadas, enfriadas en nevera y se consumen al día siguiente. Esos son superalimentos y son alimentos ricos en butirato. Luego, también el plátano verde, nunca el plátano maduro, ya que el plátano verde también dispone de menos glucosa y es un alimento que genera almidón resistente. Todo el almidón resistente es un alimento prebiótico. También los polifenoles. ¿Dónde podemos encontrar los polifenoles? Pues en los arándanos, o sea, los frutos rojos también. Podemos conseguirlo también a través de la granada, una de mis frutas preferidas y con un gran poder antioxidante. Las pepitas de granada son espectaculares. También lo podemos encontrar a través de la uva, el resveratrol, sobre todo la uva negra. Y comiendo la pipa de la uva negra, también ayudamos a nuestra microbiota a tener mayor diversidad y aumentar la llamada bacteria que tenemos, que es fundamental para la mejora de nuestra flexibilidad metabólica y también la mejora de nuestra inflamación, como puede ser la quermansia musifila. Entonces, a través de estos alimentos, ayudamos a que el cuerpo vaya integrando todas estas bacterias en nuestro intestino. También la batata, la batata o la papa, una vez cocinada, la metemos en la nevera, la consumimos al día siguiente. También vamos a generar ácido graso de cadena corta. Y las zanahorias, la calabaza, el brócoli, que tiene sulfarafano, indolcarbinol, también nos va a ayudar muchísimo a generar toda esa fibra alimentaria y dar de comer a nuestras amigas bacterias. Todo este tipo de alimentación es fundamental meterla día a día. Aparte que nos va a ayudar a prevenir enfermedades, nos va a ayudar también a prevenir el estreñimiento y otro tipo de patologías que podamos tener. Tengo que advertirles que a todo el mundo no le sienta tan bien este tipo de alimentación, a pesar de ser muy saludable, ya que gente con patologías previas de colon irritable o también gente que tiene problemas adhesivos, significa que hay una fermentación y un sobrecrecimiento intestinal, pues no debería consumir este tipo de alimentación, ya que la alimentación rica en fibra le va a generar una fermentación mayor. Por lo tanto, sería interesante que cogieran una asesoría con nosotros, en este caso a nivel de nutricional, para poner en orden todas esas bacterias y todo ese intestino para luego poder comer este tipo de comida tan saludable. Si tienen alguna duda, la dejan en nuestros comentarios y en nuestras redes sociales, las dejo por aquí, para que nos puedan seguir. Así que saludables, espero que les guste esta información y hasta la próxima. Y les digo también que tenemos un plan, el plan Actívate. El plan Actívate te va a ayudar a recuperar hábitos, a mejorar hábitos de vida que hasta ahora no has podido implementar, gente que no hace ningún tipo de deporte, gente que lleva una mala nutrición y aparte una guía de suplementación que vamos a poner y unas tareas de lunes a domingo con el plan Actívate, podrás empezar a activarte, a activar tu metabolismo y a mejorar tu calidad de vida. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!